El estilo de rock a burro, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer? Cuando va a tener la piel del mundo No sé, pero maestro Tony Soy, 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 soy un chico de la calle Yo me la quiero con mi serrán sin poder estar a nadie Voy, 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 voy con cuatro cadenas Y en su crecimiento con la miseria No hay una pena Pero que es el fútbol Debo que siga con tu sombra Siempre la misma canción Ven, 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 que vas a hacer Con cosas grandes Ven, 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 que vas a hacer Con cosas grandes Es frío y derrota un rol Ven, 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 que vas a hacer Con cosas grandes Ven, 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 con dos La mano arriba 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 Rica, 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 rica Mierda, grande, eso no la Sabes como te deseo Sabes como te he deseo Si tu supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tu supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tu supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tu ya tienes otro Por tiempo frío y aburrido Todo eso reprimido Eso no te pega a ti No te da Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los ricos Y todos juntos Rica, 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 rica Conmigo tú Conmigo tú alucinarías Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada media Pero tú y así es otro Pero tú y así es otro Conmigo un frío y aburrido Conmigo un frío y aburrido Conmigo un frío que es un reprimido Que eso no se pega a ti No te vas Oye mi amor, no me digas que no, vivamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, vivamos juntando los huevos Rica, 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 señor Senador Claro que sí, sigue la música, buenos saludos a los simulianos africanos en la Unión Americana Ellos son Miguel Luch y Mul, Juan Jacinto Luch y Mul, René Luch y Mul Walter Valdesar Luch y Mul, viendo en vivo, de todo color La pieza que se celebra por acá en Magdalena Valdez Estamos echando un buen destazo, los amigos de Chichi, los amigos Santos Mi amigo Mike, ya soñando con los alquilitos Después de la fecha, después de hacer rellenar los bolsillos Bueno, comenzamos con esto Yo quiero chubar, los riquitos se les va a tomar Yo quiero cerveza, hasta que me atre la cabeza No me importaría, mi vida que está todo el día Toda la semana, hasta las diez de la mañana No me importaría, mi vida que está todo el día No me importaría, mi vida que está todo el día Pero por la madrugada, pero por la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, mi vida que está todo el día Yo quiero chubar, los riquitos se les va a tomar Yo quiero cerveza, hasta que me atre la cabeza No me importaría, mi vida que está todo el día Toda la semana, hasta las diez de la mañana No me importaría, mi vida que está todo el día No me importaría, mi vida que está todo el día No me importaría, mi vida que está todo el día Yo quiero cerveza, hasta que me atre la cabeza No me importaría, mi vida que está todo el día Toda la semana, hasta las diez de la mañana Saludos, buenas noches amigos Cruz Amigos Natán, con la compa Chuy Yo con la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir tomando, mi vida que está todo el día Yo quiero chubar, los riquitos se les va a tomar Yo quiero cerveza, hasta que me atre la cabeza No me importaría, mi vida que está todo el día Toda la semana, hasta las diez de la mañana Yo me sigo, mi vida que está todo el día Y me cae en ese ritmo Yo quiero cerveza, hasta que me atre la cabeza Yo quiero chubar, los riquitos se les va a tomar Yo quiero cerveza, hasta que me atre la cabeza Yo me importaría, mi vida que está todo el día Toda la semana, hasta las diez de la mañana Yo quiero chubar Bueno, si hay un poco más de la música Música siempre al estilo de la riquitosa Para todos amigos Parejas que ya se encuentran danzándole de mente Para esa noche de pieza Acá en la abundancia de Sacrúfula Saludos, para todos amigos Que se encuentran viéndonos en vivo Hasta allá en la droga americana Bendiciones La alegría continúa Música original Música original Música original Para ver más bien con todas las presentaciones de los encuentros Música original Música original Vamos a la fiesta De mi linda aldea Que es Magdalena La abundancia Junta directiva Trae los granos En Estados Unidos Los invitamos De mi linda aldea Con mucha alegría Vamos a celebrar Como cincuestillos Para el patrón Sacos de patriarca Con gran emoción Los amigos Olvida tu tierra natal Vamos a la fiesta de mi linda aldea Que es una alegría, la montaña Con la directiva que ahora deja dentro Estas dos sonidos nos invitanos Con la fiesta de mi linda aldea Con la alegría vamos a celebrar Pongo cincuenta y yo para el patrón Sacos de patriarca, sobra de emoción ¡Los imparables! 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 La gente, tu grande emoción Suena y suena y suena Los animales de la riquinosa ¡Oye! Vamos a la fiesta De mi linda aldea Esa es la lena La abundancia Una directiva Quiero a mi canero Es a los sonidos Los invitamos Sus habitantes Milita alea Con mucha alegría Vamos a celebrar Con los cinco estilos Para el patrón San José Patriarca Con gran devoción ¡Eh! El presidente Julio López y Muz Y el amigo Con la sangre lo mató Pero no hay impulso Los grandes amigos Que nunca olvidan Seguro de la paz Seguro de la paz ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Los imparables Los imparables Los imparables Los imparables Los imparables Los imparables La riquinosa La riquinosa ¡Puesen! Ok, continuamos con más de la música Más de la hora de la noche Música bailable Que estamos presentando Siempre al cielo de la riquinosa Para que sigan bailando Los amigos Que les se vuelven con nosotros Bienvenidos Para que nos vayan de 10 lugares ¡Eso sigue! Música 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 Que tú eres joven y muy bonita También lo sé Música Tal vez el sol sobre tus labios Se posará Y tu boquita día tras día Se durará Música 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 Que me pesca la primera Nueva de amor Para abril o para mayo Tendrás Un poquito de coraje Me dejarás Me dejarás mi amor Me dejarás Esto es lo de Pacito Boranguense Que les estamos presentando Siempre en el estilo de la riquitusa Para que sigan bailando Disfrutando Nuestra música algo de Pacito Boranguense Nos amigos están bailando Con la mano arriba, arriba la mano Levantando polvo Eso, pero que amiguites Para que sigan bailando Disfrutando Viejita pero buena Zumba En la monte Dale Dale Patojo Frase para el compadre Meneguito Ailón Hace lo bonito Patojo Carguitos Mencino Dime adiós Porque me voy No te quiero No te quiero Me viola Yo no tentaré Volver Aunque en mi vida Vaya lejos No te dejo De querer Tu retrato Yo te aprendo Así que vos En mi corazón Y en cuando Te escribiré Para que sepan de mi O que Que ofendan Que dirán Que estoy aquí Ay chaparrito Y aquí estoy Con algo De paixaje Cuando un riega Se temblan Una riega Con mucho amor Y eso me puede ser Ni nada Para que cortes el ramo Cuando te lleven A mi plan Como no compre la vida Que no aguantó Mucho por mí No me vayas a llorar Si un día te muera Yo no quiero Que me mandes Ludo en tu corazón Cariñito Dime adiós Porque me voy No te quiero No te quiero Ven llorar Yo no tontaré Por mí Aunque Mi vayas No te digo Te quiero No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Buen descanso Buen descanso Para Mario Para ti más Buen descanso muchachos Muchas gracias Vamos como siendo María Paulina Para Nicolás Para Nicolás Para Nicolás María Paulina María Paulina Y el corrido De Magdalena La abundancia Con mucho gusto Vamos a conocer señores Los temas Música Con la asociación Veintiuno De Marzo Los amigos De Salinas Magdalena La tenemos con ellos El veinte de julio Veinte de julio Ya saben señores Invitados sean Salinas Pero la riquitosa Eso es el mensaje Los imparables En vivo Ahí para Fernando Aymul No, Javier Fernando Ya lo veo Meritiana Eso No pasa Que pasa Muchachos Solo bailar Y menos pelear Ahí para Jonathan Garbando Marroquín Seguimos al millón Al millón Al millón Eso Ahora tenemos César Tom y Mul Al salto Vamos a ver Creo que sí Música 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 Red de producción En la grande Sololá Ya finalizando Los muchachos Muchas gracias Ayer que te manda El nuevo Zoom El nuevo Zoom El servidor de La Ley Como que están Eso Mega Radio Mega TV Muchas gracias amigos A todos los medios Que se vieron con nosotros Música Música Que quiero mi amor María Pamplina Besaré tus labios Somos con la piel Y en acción Y para los vecillas Con gran cariño Le cantamos Un amor La riquidosa Le encanta Esa guaracha Por cariño Por cariño Y con gran amor Y en acción Para los vecillas Por cariño Le cantamos Un amor La riquidosa Le encanta Esa guaracha Por cariño Y con gran amor Por cariño Y con gran amor Y con gran amor Y con gran amor La riquitosa le canta esa guaracha, por un cariño y con gran amor. Y en Dios el mar a que eres guiante, por un cariño le cantamos con amor. La riquitosa le canta esa guaracha, por un cariño y con gran amor. Con el paisaje, con el compadre Chico, de parte de Bernalito y Mulvey, eso, hasta allá en la Unión Americana. Ya sabe señores, el 20 de julio, ya vemos la gente de Salinas. La riquitosa le canta esa guaracha. Saludos muchachos, viviendo en vivo, muchas gracias. Saludos muchachos, viviendo en vivo, muchas gracias. Allá pues amigos, Salinas Magdalena. Y quiero mi amor, María Paulina. Saludos muchachos, viviendo en vivo. Saludos muchachos, viviendo en vivo. Ella nació en el parángel de chías, con un gran cariño le cantamos con amor. La riquitosa le canta esa aguaracha, con un gran cariño y con gran amor. Ella nació en el parángel de chías, con un gran cariño le cantamos con amor. La riquitosa le canta esa aguaracha, con un gran cariño y con gran amor. La riquitosa le canta esa aguaracha, con un gran cariño le cantamos con amor. La riquitosa le canta esa aguaracha, con un gran cariño le cantamos con amor. La riquitosa le canta esa aguaracha, con un gran cariño le cantamos con amor. La riquitosa le canta esa aguaracha, con un gran cariño le cantamos con amor. La riquitosa le canta esa aguaracha, con un gran cariño le cantamos con amor. La riquitosa le canta esa a la chía, con un gran cariño le cantamos con amor. La riquitosa le canta esa aguaracha con amor. Suena signacje da igual, esa aguaracha con amor. Suencio del Puerto Rico decía Monade lujo del Perú' eso, y toda la sesión de julio de marzo Saludos para Juan Agustín y ayoy, buena música, buenas noches y eso, y de recuerdos a grandes estas corridas que nos llegan, muchas gracias arriba a Sacapura señores Saludos también ahí para libreros, amigos para los amigos y señores de Liga Americanas, los primos Tum Francisco Roneo Tum, Nicolás Sergio Tum, el resto Miguel Tum, ¡eso! Como lloran las trompetas de sentimientos ¡Uh! ¡La madre es mero chum! ¡Eso! ¡Sí, sí, señor! Con cariño y con amor Le canto a este corrido A mi querida aldea Pero le dijeron Maldarela y los de la asociación. 21 de marzo, los organizadores de la Unión Americana, mi amigo Ernesto Miguel, tú, y Nicolás Alfredo, tú, también Francisco Romeo, tú, son los que apoyan la fiesta, Patrón San José, Pablo Arca, pedimos tu gran bendición. Señores, vamos arriba, que recuerdo que los llevamos de parte de la abundancia, tal vez, un sentimiento de riquitosa. ¡Gracias! 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 a su patrón la selección veintiuno de marzo así se baila mi pueblo así se baila mi gente eso va a ser para los amigos allá en Agocatán de parte de Carlos Anderson viéndonos en vivo a través de la ley Agocatán en vivo con placer de mi sonido con la música nos vamos a otro receso se quedan con las manos en otro escenario para los amigos de la voz de Sunil algo que agregarle así es queremos hacer ahí a todos los amigos que se reportan a seguir disfrutando señores porque nada más nos quedan cuatro horitas nada más de música cuatro horitas nada más y esto será historia así que para toda la gente que está disfrutando muchas gracias ahí a Roberto Tum también para César Tum para el compa Chuy para Maurita Toc saludos especiales también al imparable Cruz Flores a todos los muchachos ahí que se reportan también con nosotros muchas gracias ahí al compa también ahí está con nosotros ahí para los amigos de Los Ángeles ahí para Eliseo eh Porfirio saludos ahí para mi cuñado Max Mejía dice cien por ciento imparables muchas gracias ahí a los amigos eh de la abundancia también eh se reportan con nosotros eh otro amigo dice el mix de maná que ya pusimos también para Freddy en Nueva York saludos especiales para Freddy en Nueva York también el saludo especiales ahí para Carlos Enrique también ahí para los amigos dice saludos ahí a los que están disfrutando de la fiesta aquí estamos viviendo en vivo para Bernardo y Mould ahí están los muchachos también desde Boston estamos unidos rompiendo bocinas ahí para Francisco Romeo más conocido como el camello y para Nicolás Alfredo saludos cordiales para mi gente presente dice eh para Guillermo bueno atentamente Guillermo Mejía de Salinas Magdalena están los muchachos también con placerme con la aspiración eh veintiuno de marzo dice eh lo nuevo que ya convocimos también de parte de eh Miguel Ernesto para Nicolás Alfredo para Francisco Romeo muchas gracias amigos a los que se reporta también para Juan ahí saludo especiales de parte de su hijo Ernesto Tum allá en la Unión Americana se reporta también desde Washington ahí está el amigo Manuel Osorio reportándose también y todos los muchachos que nos están viendo saludos a la gente de San Antonio Palopo ahí para Nicolás Pérez ahí la gente de San Antonio Palopo también reportándose para Santos Luli para Felipe Corrocheche y todos los muchachos a Juan Luis Castro Daniel Álvarez Alberto Iscoi a los Cito Morales saludos especiales invitados para el cinco de mayo señores a Brian GT y también todos los muchachos muchas gracias vamos a otro escenario donde pues están los compañeros de la voz de Zudil antes se encuentra la gatita eso gatita seguimos, seguimos feliz madrugada de igual manera también agradecemos a la asociación veintiuno de marzo por la oportunidad brindada nosotros nos sentimos complacidos de haber servido a nuestros amigos al igual que los muchachos de las marimas también los muchachos de la riquitosa a todo el elenco artístico como también a los muchachos los atrevidos del momento nos vemos allá en Colonia La Brigada próximo ocho de abril allá nos vemos muchachos nosotros ya nos despedimos de nuestra transmisión al igual ha sido un placer compartir con los medios de comunicación nos despedimos de cada uno de ustedes saludos para toda la audiencia y de esta manera nos despedimos una bendecida madrugada para todos bendiciones bueno bueno buen descanso a todo el staff de La Ley Aguacatán para Vicky la gatita buen descanso a todo el staff así que por acá vamos a seguir compasiendo con más de la música para esta hora ya de la madrugada saludos a José María allá en Los Ángeles California de Santa María de Jesús Sunil de María José María Josefa bueno saludos también para mi amigo Pedro García alias el Calera amigos de la Calera Sunil radicados allá en Los Ángeles California saludos a mi gran amigo Calera Pedro García alias el Calera saludos a Mariel los Conoz saludos también para el amigo Chicle allá en la Unión Americana